The Oriental Zafiro, 10 minutos para las 12 de la noche, entonces en 10 serán, seremos 5 de diciembre de 2022, estamos a 20 días de la navidad, en el vídeo anterior estaba diciendo que faltaban 20 para la noche vieja, no es la noche buena, yo tengo una confusión grande a veces entre los idiomas catalán y castellano al que es tal, entonces mientras yo estoy escuchando aquí lo que vosotros si queréis podéis ver o no, porque ya sabéis que no me canso de repetirlo porque es un hecho fehaciente, que es que aparte de Moamem poca gente ve estos vídeos, entonces quiero reflexionar alrededor, creo que va tocando ya después de dos intensos años de horas dedicadas no solo a la búsqueda sino al diálogo con géneres dentro del binarismo que aún sigue siendo este lema que nos rige a los humanos y en las relaciones humanas, algunas de ellas, no todas, esto sí que es importante aclararlo, de parafilias, pero aunque no es una parafilia concretamente porque sería la más amplia que simplemente hacer el amor con alguien de tu propia especie, en este caso la humana, iba a decir raza y habéis visto que me he comido la lengua porque no somos, no hay razas, ¿vale? Esto es importante, pero aunque sí que Paul ya viene un discurso, ya viene diríamos casi que de Donna Haraway, de este post feminismo que empieza en los 80, 90, post la segunda ola que ya sería Simone de Beauvoir, según José Díaz-Fousses, es este gran profesor que mostramos como lo hacía el año pasado, no, hace ya dos años, perdón, en octubre del 2000, noviembre del 2000, de verdad, 22, noviembre del 2021, exacto, estamos a 22, Donna Haraway, Ministerio de Estudios, luego ya viene Judith Butler y luego ya Paul Preciado y muchas más, y es esta cosa que es que en principio hay que superar la cosa de los, el ámbito de lo que es el género, ¿no? Dentro de lo que es el binarismo en el que estamos, dentro de la sociedad patriarcal que es la que llevamos viviendo siglos, a esa cosa del binarismo, pero yo, por mi parte, que te llevo también investigándolo, pero no... El otro día había una entrevista de que tampoco, que es bastante interesante, bueno, entrevista, un diálogo de un festival brasileño que hicieron este verano y hablaron durante una hora de Caetano Veloso y a través de un, de un libro nuevo suyo de memoria sobre su juventud, a su vez, se titula Narciso no sé qué, que es, creo, una frase de Hemingway, Si no recuerdo mal, aunque esto es Hemingway, ahora me está... Bueno, ha sacado un libro de memorias, hay un libro de memorias, entonces están hablando de eso Paul y tal Entonces Paul se define como, como corsario de lo que es lo genérico O sea, hay corsario, o sea, ni hombre, ni mujer, ni fluido, o sea, fuera de eso Yo, por mi parte, estoy de acuerdo en que se quiera superar eso, pero también estoy de acuerdo en que se puede, dentro de eso, poder encontrar tu propio sitio o espacio si te apetece seguir en eso Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí siempre me ha apetecido ser hombre Y aunque me fue negada esa, bueno, no esa posibilidad no fue negada, me fue, me fue cuestionada a través del insulto y de, y de que se me veía distinto De hecho, como de pequeño veía que era gente que no se conocía la que me decía esto, digo, aquí hay algo que la gente ve que yo no, entonces, vi que sí que había algo donde yo no entraba que era el, el código de conducta de lo que es el niño masculino Pero yo aún así jamás dudé de mi conformidad en cuanto a masculino A lo que voy, a lo que voy, es a que yo internamente Puede ser que ya fuera un constructo de la educación No me desagradaba ser hombre Quiero decir, tampoco sé Si hubiera existido la posibilidad de ser un tercer género, que es el no género Hubiera estado bien en eso Pero, igualmente como en tu cambio, a lo mejor si hay una educación donde todos todos somos humanos Y ya, y no hay conformidad de hombre y mujer y todos somos simplemente seres y los nombres Pero es ya lo que hablaba, que entonces, y esto lo hace también a muy Judith Butler en su libro Que es el propio lenguaje, la propia palabra, esto lo cuenta muy yo, se ya marca mucho Entonces, como ya lenguaje, entonces por eso yo sí que estoy en foco a favor de que se use el género neutro Pero como todos vivimos también en nuestro pasado A mí me gusta, por ejemplo, que se use el masculino y también el neutro Pero en cambio, me sigue no gustando que se use el femenino conmigo No sé por qué Porque creo que en el fondo yo Aunque sí que uso a veces prendas que están pensadas en principio Para que las usen solo las mujeres en el último siglo Por ejemplo, dos siglos o tres A mí me gusta usarlas yo, pero como hombre O sea, que yo lleve cosas como túnicas, fadas, vestidos No significa que yo no siga, no crea, quiera o crea ser hombre Que puede ser un constructo, pero me gusta ser hombre, es a lo que voy Entonces, otra cosa ya es el de eso Entonces, todo lo que es crónicas plutónicas va de ese deseo entre hombres Que viene de cosas entre hombres Conocidos a través de un chat histórico del país, de la zona que vivo Hecho en los últimos dos años Entonces, The Venus Crónicas es el por qué yo Hacía dos años que dejé de beber, de tomar alcohol, drogas Y todas mis amistades que considero que no me han acompañado En mis tres duelos que sufrí a lo largo del 2020 Año también de la COVID Que por esto también me interesa Este libro de Disforia Mundi de Paul Porque habla a partir de esta conciencia de encierro mundial Que a él le ha servido para reflexionar sobre esto Y creo que a todos nos puede haber servido para reflexionar sobre las distintas cosas No sé quién lo ha hecho y yo sí Aparte de todas las decisiones que sí que es cierto que son bastante radicales De las que a veces en algún momento Emocionalmente tengo dudas Y psicológicamente me afecta Bueno, psicológicamente me afecta en todo el rato Pero es decir, a la vez que estoy ahí enrocado y enquistado Pero no de una mala, como decirte, no yo mismo lo digo de una manera negativa Sino a partir de ahí estoy construyendo mi presente Sé que es una aventura un tanto quizás dificultosa Y en mi caso yo considero que sí que es valiente Porque a que en el fondo nadie me ha confirmado que tenga una vida aparte de esta Sí que para mí supone una aventura el empezar a mitad de lo que serían mis años de vida Si tengo la gran suerte de llegar a la barrera de los 80 y pico Casi 90 es que estoy en la mitad Entonces empezar de cero a partir de tabula rasa casi de cero amigos Y ahora ya hace un año casi que estoy con estos dos hermanos maravillosos Que son Terence y Archival de Tucci Enfrentarse a la soledad en la madurez Puede ser difícil pero es una aventura en sí mismo Una aventura grande Y es una de las aventuras que te da la vida Una muy interesante sería La gente rica que se lo puede permitir Con trabajos profesionales interesantes Con cambios de trabajo Y viaja mucho Pero no es mi caso Entonces todos sabemos que Kahn no viaja mucho Hay mucha gente que no viaja Y se puede viajar a través de una casa Entonces yo a partir de este año Aparte de hacer y intentar escribir, empezar mis ficciones Voy a hacer estos viajes No ya solo a través de la música que queda Creo que estáis bastante servidos Con lo de este año Y con todo lo que hizo Ramón Durante la COVID O sea, tenéis centenares de horas De lo que es como la música ayuda a vivir Sobre todo sea Radio 3 Pero desde la COVID Ramón escuchó también otras emisoras Ahora quiero demostrar Ahí también empezamos con lo de los libros Esa cosa que hacía Ramón Yo voy a seguir haciendo Según el día Letras del abecedario Páginas y tal Y para ver qué caminos se pueden cruzar Ahí que son interesantes O sea, palabras encadenadas De libros distintos Aunque yo por mi parte leeré En mi intimidad libros Que a lo mejor también otro día Destacaré algún fragmento Como es un poco lo que he hecho Esta semana pasada con Paul Y con los que les tengo que ponerle suerte A mis compañeris de clase A reales del feminismo contemporáneo Esta taza me gusta mucho Porque es que me noto muy Y me gusta mucho esa frase de Zapatero De hace años De cuando fue a la ONU Cuando era presidente De un diálogo entre civilizaciones Me pareció tan poético Tan de De profesor de historia De un instituto de secundaria público Utópico Que me pareció que la ONU Es el sitio donde se puede hacer Porque precisamente Hay medios de comunicación Que luego esto lo pueden lanzar A los cuatro vientos Y aunque para la gente De De Pro De lo que es la industria Y el poder Les parece un No ya un eufemismo Sino un infantilismo Una cosa muy naif A los demás La clase obrera La clase trabajadora Nos gusta Quizás es inocente Pero estaría bien Si ese poder Empezara a hablar Entre ellos Aunque a veces Intentan hablar Y no quieren ¿No? Vemos esto ahora Lo de la guerra de De Rusia Que es tan terrible Con tal Entonces yo simplemente Ahora me estoy enredando mucho Pero quiero ya no pasarme De los quince Lo que quiero decir Que hoy he tenido la sorpresa Hoy tenía que ver Nickelodeon Y Nickelodeon De Peter Bogdanovich Y Acordaros que fue Una de sus musas Y una de sus mujeres Fue Peter Bogdanovich Murió hace poco Hace un año Un par de años Y es un director Muy interesante Me gusta mucho Que me pase doctor Con Ya sabéis que soy muy De Barbra Streis Pero tiene muchas pelis De cine dentro del cine Luna de papel Donde se ha ganado Oscar la hija De Ryan O'Neill Entonces aquí creo que También sale Ryan O'Neill Y Y una de sus musas Como voy a ir diciendo Es Civil Shepard Que era una de las Actrices Protagonistas De Taxi Driver Que precisamente Creo que vuelve a estar Entre los 25 O 30 O no sé 50 millones de filmes Que ha habido polémica Esta semana Por Sight and Sond Lo hacen cada 20 años Y Jeanne Divelman Rune no sé qué De Bruxelles Con la Genial Delphine Seirik Que es la misma actriz De L'Anne de Renier Dance Marienbad Y Peudon Muchas pelis De la nueva ola francesa Hace de una viuda Ama de casa Que trae un hijo adolescente Son 3 horas de oración De ver su vida cotidiana Realmente Y yo me He tardado años Tras ella Porque me gusta encontrarla La vi finalmente Hace un año y medio Dos en la Filmoteca De Cataluña Y es fascinante Las listas son divertidas Para descubrir películas Que no has visto Claro que cuesta aceptar Las posiciones Y aparte Se ve que les dijeron Grandeza Entonces Después de ellas Seguyen estando las mismas De los últimos 50 años Que han sido Vértigo De Hitchcock Y Roswart Roswart Ciudad Zitzenkane De Orson Welles Bueno lo que iba Hoy me ha llamado Guillem Que hoy ha sido La cuarta vez Que viene en los últimos Dos meses Suele venir el domingo Me llaman Entonces Como ha venido Y como realmente Llevo los años que llevo Lo que en el fondo He estado buscando Todos estos dos años Eran Intensidades Poco profecuentes Y tan placenteras En lo que es El contacto corporal De beso Y de cuerpo a cuerpo Cara a cara Caricia a caricia Brazo a brazo Pierna a pierna Espalda a espalda Torso a espalda Torso a cara Hoy la encomodidad Un poco el frío Y estar dentro De un Esto que me gustó Mucho El mejor vestido Uno de los mejores De RuPaul La última Drag Race Era un vestido Que se tiene que hacer Con bolsas Y uno lo hace Con un saco de dormir La madre de Ramón Le hizo un saco de dormir Cuando se independizó En Barcelona Hace 22 años Un saco doble Para que durmiera acompañado Esto fue un regalo bonito La verdad que sí Y me costaba respirar Porque estoy fumando demasiado Estoy un poco resfriado Había poco incenso para tal Los gatos por aquí La gracia es que Guillem tiene dos gatos También Bueno, lo que os quiero decir Ha sido maravilloso Porque son prácticamente Son las y media Tres Siempre que estamos Estas cuatro veces Pero luego del pereza Acabamos Y como que se va muy rápido Siempre Entonces Yo estaba a punto De regalarle Ir a escuchar El 23 de marzo Que viene Un jueves A Salvador Sobral Que ha sido Mi gran descubrimiento De los últimos tres años Aparte de las tres canciones Que sabéis Que voy poniendo Todo el tiempo De Adele Que es I drink wine When we were young Easy on me Esa que os dije De Bob Dylan Te quiero No se me da igual Entonces Suerte que No me arrepiento O sea, al revés Estoy contento De no haberle dado eso Principitadamente Porque siempre tomamos un café Tomamos algo antes Y luego ya pasamos a mayores Al cuarto Que está ahí detrás De la cocina Y Porque veo Y no porque No me hubiera acompañado Ni me importara Sino al revés Que me gustaría Que me acompañara A ver a Salvador Sobral En el Palado de la Música El 23 de marzo Veo que a él no Porque es que Incluso estando Dentro de mi casa Que no nos ve nadie Estando ya solo tan tímidos Y con tantas ganas De irse Es un poco Quiero decir Y aquí lo que estoy Intentando hablar Es Del contraste De De frialdad De cariño Y frialdad Tan rápida Que hay entre Entre antes Cuando estás El durante Y cuando has acabado Pero todo pasa Lo mismo Prácticamente Siempre con todos los demás Que suelen ser relaciones Mucho más rápidas De un cuarto de hora A quince minutos Veinte Veinticinco Media hora A lo sumo Y de una intensidad Que sí que es cierto Que no puedo negarme A mí mismo Que no suelo bajar Del seis O seis y medio Y a veces llega al siete Pero también hay Otras veces de cinco Pero pocas veces Bajamos del cuatro y medio O sea Estamos casi siempre Los otros Él El otro Y yo Llegando a Unos aprobados Bastante Bien Que realmente Para sentirte humano Y compartir espacio Y vivencia en el mundo Sirve mucho más Que una masturbación Que sirve para arranjar Pero un poco más O sea Es decir Compartir Hacer el amor Para mí Por esto a mí no me gusta Usar el verbo follar Porque El compartir Un acto sexual Coral y en la intimidad Y en la voluntad De ambos Para hacer eso Y el placer Que eso conlleva Es para mí algo más Un poquito más allá Del acto de follar Además follar Como que no me gusta El vocablo ¿No? Pero sí que hay algo Que no entiendo yo Que es Este desapego masculino Hacia el Hacia el post Ese arrepentimiento Que conlleva quizás Ya lo que es Incluso el correrse No me gusta usar Tampoco esa palabra Pero es que es así Llegar al orgasmo Porque a mí no me pasa Aunque sí que es cierto Que a lo mejor Cuando lo hacía más Es cierto que a mí Estos años me han servido Para valorar mucho más Lo que es el hacer El amor en tu casa Que en casas de otros O en saunas O en sitios de curiosidad O sea No al lugar Pasados los 40 El nivel O sea Mejora todo mucho A lo mejor Nos hacemos mayores Hace mucho que no bebo Dos años Pero sí que por ejemplo Los resciados Me duran más que antes Cierto que tengo que Aumentarle la verdura Hoy me he hecho efecto En las bledas Y voy a comer Mucha más verdura Pero Hay que cuidarse Chiquis Y bueno En fin Que ha sido un poco Exciturante el final Pero Y como tengo este nivel También Que yo tampoco sé Porque Estoy redescubriendo Quizás sí que lo había tenido Desde pequeño Cuando estaba ya ahí Viajando Esos 40 años En el No Man's Land Con mis compañeros Y también le pasaba a Ramón Que tenemos Unos códigos morales Que no porque Nos los hayan puesto Es que a lo mejor sí Porque Tania Que vive con Ramón No sé si los tiene o sí Pero distinto Lo tiene de distinta manera O distinto grado Su herencia Hacia ellos Hay una rigidez En mí En Una rigidez Y un Actuar Como un profesor Ciertas veces No solo resabido Que también Aunque intento no Pero no puedo Muchas veces En las cosas que me conozco De información cultural Decirlas Sino Sería un profesor de ética Y de religión No más de ética Pero de religión De que si Hay ciertas cosas Que ese compañeri Que conmigo está Me falla repetidamente En algo Y yo por mucho placer Que obtenga Por otras Fases Y te diría más Que incluso Esas fases Son las que Realmente legitiman Ese tipo de relación Que tienes con esa persona Y es debido a algo Y yo sigo aplicando Una lectura O sea Me vino la vida A través de un cristal Moral Que antes No miraba Pero que si Yo dejo de mirarlo Me fallo a mí mismo Y me siento mal A ver He tardado Cuarenta y pico años Cuarenta y cinco Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro A saber eso Pero es cierto Entonces Es ahí Donde Me fallaba A mí mismo Antes Ahora por ejemplo En este caso de Guillem Es como saber O sea Tengo que valorar Si sigo quedando con él O el próximo día Que me llames Realmente Miro la filmoteca Si me interesa Una película Pero es cierto Que es cierto Que las películas Se pueden volver a ver Pero Pero se dará Esa posibilidad Porque hay veces Que el placer obtenido De la visión Análisis Y tal De esa película O esa lectura O ese paseo Es más Te llega Te construye Te hace más Que un Un hacer el amor Con alguien No sé qué decir Por ejemplo Este No por ejemplo Lo de hoy He estado muy bien Es que te digo Como queríamos Dos o cuatro veces Hemos llegado Al ocho Ocho y medio Pero Es tan efímero ¿No? El acto amoroso Es efímero O sea El placer es Realmente haber Yo he visto Por ejemplo Las estrellas Un poco Realmente veía O sea ¿Cómo decirte? Los colores O sea Veía a veces En fosforio Te grababa los ojos Y veía En azul O sea Estaba un poco Notizado No porque estaba Muy ahí De coro presente Pero estaba Muy ahí Tan metido Que estaba Un poco En el espacio También Y eso es fascinante Pero lo bonito Quiero decir es Y supongo que me entenderéis Yo mismo me entiendo Lo que quiero decir Que es cuando llegas Algo así con alguien ¿Por qué no puedes llegar A más En la vida real? Es decir No llegar a la vida real Eso porque Esto se produce Realmente El contacto De hacer el amor Cuerpo a cuerpo Donde no está presente Lo racional El intercambio de información Sino que es un intercambio Sensitivo Sensorial Pero por qué no Si se produce esa intensidad Que tan pocas veces Se produce Que yo que realmente De lo que Sí Sé Ya después de tantos años Que tengo experiencia Es En intercambio A veces no de jugos Pero sí de caricias Con hombres Tengo mucha experiencia Entonces llegar a este Estos niveles De intensidad Afectiva No es fácil Entonces si se produce Claro Tú no sabes Si al otro Le sube pasar A lo mejor También le pasa Si es que A la otra persona Le pasa mucho Claro que también Luego La otra persona Viva mucho En un mundo Que ya se ha construido Esto nos pasa El chico tiene más o menos La menor edad que yo Y también vive con dos gatos Y ya quizás No quiere nada más Que eso Y yo tampoco A ver También es cierto Que yo he asumido Y me gusta mi Soltería Ay no sé Estoy un poco Un poco perdido Un poco perdido Porque el otro concierto Porque aparte O sea Me hacía mucha ilusión Este año Ver a Porque me dio un piropo De que guapo estás Un día que iba vestido Con una túnica De lino 100% De rayas azules Y blancas Muy largas A los pies Cuando hicimos Haber una obra de teatro Sobre un diálogo El dios y el diablo En el grec El último día en junio Con Piero Pero Piero estaba En otros sitios Entonces El niño de él Se pasaba por allí Y me vio pasar a mí Desde el primer Me dijo Es que guapo Y yo digo No tú sí que tienes talento Tú sí que sabes De lo tuyo Niño de él Entonces Nunca lo he visto en directo Entonces he visto Que actúa el 14 No se llamáis Funeral del flamenco Funeral del flamenco Ese que también Hace extrañas Y te lo dices Con una voz muy curiosa Los sábados por la tarde Es en Radio 3 Ahí lo escuché Hice una sesión De música clásica No estaba nada más Pero un poco duro Un poco Música clásica Un poco A lo mejor un poco Debido a lo que está Él ahora metido Del funeral del flamenco Entonces bueno Al final decía Que compraba dos entradas Para los dos días Para él y para el usador Sobral Él es el auditorio Y para ir contándole Con mi padre Pero luego estoy un poco Enfadado con mi padre Estas últimas semanas Desde mi cumpleaños Porque hay cosas Que no le sé De esta cosa Que me he notado Solo durante estos duelos Y aunque he querido Cortar también Con él Y con mi hermana No puedo Porque veo que Me puede más El afecto Que les tengo Veo que igualmente Si yo luego Me lo salto Y él sigue haciendo cosas Como que no puedo Por ejemplo esta navidad Voy a finalmente Hacer lo que nos podemos Permitir a algunos solteros O creo que nos deberíamos Permitir a algunos solteros Aunque yo soy muy de folclore Y me gusta mucho la navidad Y muy social Y las reuniones de gente Creo que gracias A que no tengo hijos Ni pareja estable Y prácticamente Cero amigos Y es la primera navidad Que pasaríamos juntos Los tres Los dos gatos y yo Porque Trensyski estaba Pero a su hermano Lo adoptamos hasta el 25 26 de enero Del año pasado Pasarla con ellos Y improvisar Y de golpe Salgo a pasear Y de golpe Me voy a comer Yo solo no sé dónde No sé Quiero decir Hacer una navidad Distinta y solitaria Con los gatos ¿No? Creo que se le puede sacar Su jugo Porque ahí hay mucha presión Yo no quiero dejar De hablar la navidad Para tener que hacer Esta cosa que es chica Todas veces tienes que ir A casa al suegro O casa a cuñados Que no tal Pero porque tienes suegro Porque tienes hijos Porque tienes cuñadas Tienes cuñadas Tienes que pasar Por esta etapa Algunos no te caen bien Pasar por ahí Por 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 la balastasia general Pero como no es mi caso Porque no tengo pareja A ver también es cierto Que yo Siempre que hay de estas cosas Yo no soy hipócrita Yo soy directo Y si algo no me parece bien Lo digo en tanto Que yo voy Porque me ha apetecido Siempre Este año no me apetece Entonces no voy ¿No? Y no me voy a No me voy a comer más la olla ¿Sabes? Y con lo de Guillén Pues ya lo pensaremos Hoy siempre también he perdido Nicol de Oni Y de Oliveira Y el problema es que llevo Un mes sin ir a la filmoteca He estado tres semanas Ya os decía Cuatro sin de esto Pero es que estoy muy contento Con los gatos Estoy muy Ya sabéis de la importancia De Ramón y mía Con los espacios Y a mí esta casa De la calle que veo De Saba Él me Y ahora que está Tan barrocamente decorada Y veo yo Relaciones epistémicas Y no epistémicas Sino también Suburbiales Reales Inventadas Inventadas Paroxísticas Comparativas No solo formales Sino informales Narrativas Y poéticas Entre muchas de las obras O todas ellas En espiral En línea En horizontal Y en vertical Disfruto mucho De De Soy un viajante Muy pasivo Pero viajo mucho ¿Sabéis? Entonces Estoy bien Y espero que estéis Todes Todes Bien Os déos Una muy feliz Navidad Un maravilloso 2022 Y los que vengan Sed suaves Venidnos Dignos Y humanamente Y vitalmente dignos Por vosotros Por vosotros Por los muertos Por los que estuvieron Y por los que estarán Y por los que están mis ¿Vale? Si veíamos Si os quiere mucho Chao Belis Belas